En alguna ocasión le he echado un capote a Gonzalo y he hecho las veces de maestro. Pero desde que despedí a mi capote, se dirijo yo mismo mis tierras. Prácticamente no tengo tiempo para nada. Y yo también lamento no acercarme más por aquí, pero la confitería, gracias a Dios, marcha a las mil maravillas y no puedo cerrar ni un minuto, salvo para comer. Al menos ustedes seguirán haciendo algo por la escuela. Pero yo marcho pronto, abandonándolos. Te marchas porque quieres, no te quejes. No desespere, padre. Sabemos que no le queda otra. Además, nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para sacar la escuela adelante. Como creo que me voy a quedar para vestir santos, me encargaré yo sola de la escuela. Tiempo es lo que me ha de sobrar. Mucha faena para ti sola, hija. Yo te ayudaré, sea como sea. Sí, Candela. Pero todos sabemos las muchas horas que echó usted en la confitería y que cierra bien caída la noche. Eso es cierto. Pero he estado pensando que si nos lleváramos la escuela al patio de la confitería podría seguir funcionando. ¿Y cómo? No podría dar clase y atender a sus clientes al mismo tiempo. Una vez que tengo hechas las pastas, el trabajo es mucho más liviano. Solo tengo que salir a despachar a cada rato. Así que, aunque me ausentara unos minutos, los alumnos podrían seguir con la clase. ¿Y cree que ahí podría haber espacio suficiente? Con los alumnos que tenemos hasta ahora, no sobrará. A mi parecer es una buena idea. Está bien. Probemos, pues. María, sé que no es la mejor de las soluciones. Es un remedio para poder seguir adelante. ¿Te alegra esa cara, mujer? No es esto lo que me entristece. ¿Entonces? Aún te remueve el corazón el asunto de tu pedido, ¿verdad? Si huiste de allí, es porque decidiste que era lo mejor para ti. Y de seguro que estabas en lo cierto. Gracias por apoyarme, tío Tristán. Todos lo hacemos aquí, María. Ibas a dar un paso muy importante. Y si no viste con seguridad que era una buena elección, hiciste lo correcto. Sí, eso pienso yo. Decidí que no me convenía y me eché para atrás. No soy como esos cobardes que a última hora no se atreven a cumplir con sus deseos.